Para ti mi Virgo, ay ese Virgo conservador, eres Lord Virgo, no, no eres Sir, tú tienes que ser el príncipe, el Lord, el que lleva siempre la primera, no tu alfombra de plata, de oro y si no tu alfombra roja, bueno pues Dios te quiere mucho y tú lo sabes, o el universo viene muy fortalecido echándole muchas ganas, ya dejaste de ser perfeccionista, aprendiste a ser un ser agradecido mi Virgo y tienes la ventaja de muchos guerreros a tu lado echándole ganas, echándole a la lucha, que bien que luchas y la espiritualidad estará de tu lado, o sea que el éxito y no te confíes lo lograrás.